Bien, es así. Nosotros cuando arrancaron con el anuncio de las vacaciones adelantadas, que obviamente nos enterábamos todos los trabajadores y las trabajadoras en la empresa, en principio sí, se rechazó esa posición, después empezaron las tratativas y las charlas, y bueno, buscando las alternativas, que se llevó alrededor de, calculamos, fue un mes, o sea, que salió el primer anuncio, ¿no? Donde hablamos de alternativas debido a la situación y analizando lo que era la planificación del producto, sabiendo también que la marca LG ya se retiraba del mercado de celulares, pero bueno, a eso nosotros insistimos a la patronal con que busque un mayor volumen, y nos vamos también con la falta de un producto, de una pieza en realidad, vendemos un paname para que se entienda, para el armado y el ensamblado todo el teléfono. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, encontrando también lugares donde en el grupo Milgoros que podía hasta en ese momento reemplazar o repetir los puestos, ¿no? Bueno, por ahí cuando charlábamos esto nos decían, ¿pero qué, hay otros supervisores que no van a estar? No, 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 cuando nosotros hablábamos de reemplazos, por ahí era en la parte de Jefatu, un fuere convenio que estaba haciendo en distintas plantas cumpliendo el rol, y bueno, obviamente aprovechando los recursos también de la capacitación de los representados nuestros, ¿no? Sí, la negociación fue clara, o sea, en ese sentido nosotros cuando hablábamos de un aproximado casi el 20%, hablamos de que son los compañeros que van a tener en este momento arrancaron las vacaciones por el periodo total, ¿no? Mientras tanto se ha instalado mesa con distintos sectores, el gobierno también, ustedes están participando. ...trabajar, de hecho le hemos convocado a la empresa en ese sentido, porque nosotros no estamos en ese anuncio que obviamente están haciendo, o le han hecho el comentario a los compañeros, en el caso de la bonde, el cierre estatal de la fábrica, como no ha llegado eso, nosotros no podemos, digamos, en esa instancia declarar que estos compañeros no han quedado los 20 afuera, sino cuando vengan de su periodo vacacional, bueno, tendremos que analizar y seguir tratando la negociación. Y ahora surgió una nota que envió el presidente de la compañía, el vicepresidente de la compañía, para una reunión que se tendría que estar concretando en esta semana, y sí, vamos a participar, porque de hecho, en esto también, en todas las regiones que hubo, hemos también apelado a, por todas las trabajadoras, no por Hacienda, porque en este sentido, hoy en lo que es la planta, tenemos distintos compañeros de distintos sindicatos y compañeras, entonces vamos a participar y vamos a buscar alternativas para todos, o sea, creemos que eso es lo que corresponde. Yo estoy convencido que con la extensión de su régimen, ha mejorado y le ha dado expectativa altísima a todos los empresarios industriales del Fuego, o sea, el que diga que no, yo creo que ya se hubiese retirado antes. Y tiene alternativas de producto y tiene los mismos productos para el crecimiento, ¿no? Había una desinversión importante este último periodo, que creo que esto renueva toda la expectativa empresaria. Nosotros lo estábamos evaluando de un crecimiento casi alrededor de un 30% de lo que va a ser dotación, ¿no es cierto?, de la cienra en el periodo de 2022. Esperemos que sea mucho más, pero creo que esto va a ser, también va a tener que ver cómo se ve la economía a nivel nacional, ¿no? Gracias. Gracias.